muy buenas a todos amiguitos del sabor hoy os traigo uno de los nuevos líquidos el fabricante server liquid es el poseidón viene este bote de 60 mililitros 50 mililitros son de líquido si necesitas vapear con nicotina puedes meterle un nicoquil viene con una base en formulación 30 de pg 70 de vg pues eso el nicoquil tiene que ser 30 de pg 70 de vg y si no ponerle un lo que es la base en sí vale ya aquí un pico este de unicornio que se quita vale por ahí metes el nicoquil o metes la base y ya con un nicoquil que hayas tenido o técnico que hayas tenido libre vale vuelves a ponerle con un icono o sea lo cierras y agitas un poquito y espera vale bueno voy a hacer la carta en el este pico vale en la este pico llega a la hija a la ley a una resistencia hecha ya por mí que me está dando un valor de resistencia de 0 17 pero si dice 0 17 o menos vale voy a operar a 40 vatios y el algodón es el potom bacon mejor dicho el 2.0 el 2.0 vale no es de la versión plan vale qué es este posido que nos dice el fabricante sobre este líquido él nos dice que es un líquido frutal en el cual puedes percibir sobre todo una pera y una fresa vale pero que hay más frutas y él tiene un toque especial vale yo como siempre voy a olerle me da el olor como a los chicles multifrutos que fuerte bueno en olfato lo que sí que aprecio esa fresa no la aprecio de verdad el olor de la fresa no no aprecio lo que aprecio es el olor de una pera una pera ya madurada y un plátano es que es el olor característico del plátano es que es que se distingue bueno voy a echarme una gotita en boca en boca es un líquido bastante dulce en boca no aprecio no me llega el sabor de la fresa si me llega el sabor de la pera y me llega también el sabor sobre todo el plátano el plátano es característico el plátano lo identifica súper rápido la pera es más complicada vale pero si ya os digo que el plátano identifica que nos queda pues vapearlo pues lo he dicho que lo tengo aquí en el jadali que me voy para atrás y lo vapeamos va por ustedes que rico líquido frutal con multifrutas noto un poquito de un aroma no sé si es una fruta cítrica o es o sea no sé si es un limón o una lanza o sea que yo es un cítrico o es hay peras que sí que tiene un poquito de acidez vale y espera un poquito vamos noto ese toquecito de acidez sobre todo lo que noto es dulzor vale no es un dulzor exagerado es un dulzor moderado es un dulzor que me gusta a mí es el dulzor que no llega a cansarte que puedes estar vapeando todo el día y sobre todo el tema de la pera y el plátano es lo que más se nota vapeado pera y plátano y al final de la calada es cuando me aparece el sabor de la fresa pero es un sabor que tiende a perderse vale o sea te da está en un ratín y se pierde vale no queda constante en la boca no se te queda en el paladar no sabes en el paladar lo que se te queda es el sabor de la pera el sabor del sobre todo el plátano el plátano es muy persistente el sabor en paladar y es un líquido que si os gustan los frutales pienso yo que deberíais probar vale porque es un líquido muy muy rico y el tema que os digo que me gusta mucho es el toque ese que me da al final de la calada como que me deja un toque de de goma de mascar de chicle para mi es como si fuera un chicle de multifrutas y la verdad que está está muy rico está muy rico y las portadas se las curran mira que curran portadas lo que es la pegatina las portadas el arte vale he hecho la portada pero es el arte vale el arte del voto es que lo curran pero mejor este me ha gustado mucho y continuamos ahora con paraón se ve bien paraón vale igual en un bote de 60 mililitros 50 mililitros son de líquido viene una formulación de base de 30 EPG 70 VG si vapeas con nicotina le tienes que meter un nicot kit vale quitándole lo que sea vale quitas este taponcito así vale el picado unicornio le metes el nicot vale y si no puedes meterle base igual que ya no los 10 mililitros con base 30 EPG 70 en este caso voy a hacer la cata en el yoica por squonfer con el Nudje el que lleva una resistencia hecha por mi me está dando un valor de resistencia de 0.21 voy a vapear a 45 vatios y el algodón el cotton bacon el 2.0 bueno que es este faraón según el fabricante este líquido es un líquido tabaquil tabaco rubio con notas tostadas y chocolate bueno voy a oler en olfato lo que más aprecio es el que es el el color a tabaco a hojas de tabaco que es verdad que tiene como como por detrás un olor a a chocolate pero no no es el chocolate que yo pienso que es un olor dulce a mí no me huele en sí a chocolate me huele a algo parecido al chocolate pues al cacao vale y está por detrás y bueno el toque tostado pues evidentemente en olfato no lo noto voy a probar una gotita vale en boca aquí sí que se aprecia mucho más a lo que es el sabor del chocolate este chocolate es un chocolate a mí me da que es un chocolate con leche el tabaco está con Virginia el sabor del tabaco pero no te la nota de tostado en boca tampoco la nota vale que nos queda pues vapearlo pues eso que lo tenga un esnuché que me voy para atrás y lo vapeamos va por ustedes y vapeado se nota mucho más el chocolate que he probado en boca es un chocolate para mí chocolate con leche un chocolate muy fino un chocolate que no es chocolate negro no es chocolate el típico chocolate negro vamos ni es chocolate normal es como más más fino como si fuera conseguir un toquecito de chorro de leche vamos bueno es que hay mezcla no es solo el no es solo el chocolate con leche es que me está dando un puntito amargor que no sé que no sé si puede ser por un chocolate negro o puede ser por el el toque tostado es que no sabría deciros pero yo creo que hay más de un chocolate es que yo noto el sabor del chocolate con leche sobre todo lo que más te aprecias es el sabor de este saco rubio de este virginia vale detrás iría el chocolate pero el toque tostado no no el toque tostado yo creo que se puede más como juntar porque más que tostado es amaderado como que el tabaco tiene un toquecito amaderado vale pero puede ser el propio virginia a ver yo han tenido el tabaco pues virginia no sé no sé no sé qué componente lleva vale a mí lo que me está dando mis baladares esto es sabor a taco es lo primero el chocolate por detrás me da un chocolate un punto lejoso un punto lácteo vamos un lejoso sino un punto lácteo pero no solo es el chocolate hay un chocolate más me da me da un punto de amargor vale pero muy bajito y me da un poquito de aspereza también noto un poquito de sequedad la sequedad proviene de del aroma de taco vamos de genia y es lo que digo ese toque tostado a mí más que tostados amaderado y es como que han utilizado hay un aroma que se llama oakut que es para darle ese toque toque tostado toque amaderado que viene muy bien en el taco y ya os digo este es un líquido que la verdad no cansa está bastante bueno es bastante diferente a pues a otros líquidos que aquí les he probado vale este ya diferentes chocolates ya se toque que dicen que esto está que yo amaderado y el virginia taco virginia y bueno la verdad que que me ha gustado que para estar vapeando todo el día puedes estar vapeando todo el día porque no cansa y es un líquido que si sois ácidos a vapear tabaquiles lo podéis probar la verdad este faraón me gusta mucho también el arte del voto o sea es el arte que pues está curradísimo que está borrado macho y la verdad que es un líquido digno de que probéis vale de los dos cuál me ha gustado más pues de estos dos me ha gustado más el posidón es como a ver yo soy de tabaquiles pero no no estoy todo el día con tabaquiles vale yo estoy más con frutales con postres entonces el posidón me ha gustado mucho vale ese toque de multifrutas el sabor del plátano me ha gustado mucho el sabor de de esa pera y que al final te deje ese toque como de de chicle multifrutas enamorado faraón el faraón os digo que son liquidazos también está muy bueno el problema que le veo es que no ese toque tostado yo no lo noto yo noto un toque amaderado pero que no así el sabor del chocolate el sabor de la virginia pega muy bien el toque que le haya que le han dado este amaderado con el estado que pega fenomenal y que de verdad son dos líquidos que si les gustan los tabaquilers o gustan los frutales son dos líquidos que de verdad podéis probar vale y nada dar las gracias a 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 Gracias. Gracias.